En esta ocasión les voy a enseñar en este vídeo cómo probar la válvula EVAP de cualquier auto, también llamada válvula solenoide de purga del canister, para saber si está en buenas condiciones o ya está dañada y tienen que cambiarla. La válvula EVAP está ubicada en el múltiple de admisión o muy cerca del tanque de gasolina y cuando la válvula EVAP ya está dañada, se van a presentar las siguientes fallas en el motor, vibración excesiva del motor, tarda en arrancar el motor, el motor se apaga de repente, consumo excesivo de gasolina, revoluciones inestables del motor, pérdida de potencia del motor, aumento de emisiones contaminantes al medio ambiente y se prende el testigo del check de color amarillo que está en el tablero de instrumentos y al escanear aparece el código de falla P0444. Van a utilizar un multímetro y el cable rojo lo conectan en la entrada que dice voltios, ohmios y miliamperios y el cable negro lo conectan en la entrada que dice COM. Enseguida giran la perilla en la medición de 200 ohmios y en la pantalla aparece OL. Lo siguiente que van a hacer es tomar la válvula EVAP y observen la posición. Este es el pin 1 y proceden a conectar el cable o punta roja del multímetro en el pin 1 de la válvula EVAP, así como se los muestro y la punta negra del multímetro la conectan en el pin 2 de la válvula EVAP y observen en la pantalla del multímetro como aparece una medición de resistencia de 31.2 ohmios, que significa que está en buenas condiciones la resistencia de esta válvula EVAP porque está dentro del rango entre 10 ohmios y 100 ohmios. Si a ustedes les aparece cero en la pantalla del multímetro o les sigue apareciendo OL, entonces ya no sirve la válvula EVAP y tienen que cambiarla. Ya para finalizar es muy importante que sepan lo siguiente, aunque les aparezca una medición de resistencia en la válvula EVAP de su auto, les recomiendo que la limpien cada dos años con un limpiador de sensor MAF para evitar que los residuos la atasquen en posición cerrada o en posición abierta. Además pueden quitar la válvula EVAP y probarla con la batería para confirmar que no está atascada y esos videos los pueden ver en mi canal y se los dejo en los comentarios. Esto sería todo amigos de YouTube. Espero les sirva este video. Por favor suscríbanse a mi canal. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.